Preguntar algo antes de iniciar con el tema. Cuando hablamos del caso de Daniela Parra y Alexa Hoffman, tú me dijiste, yo conocí a Héctor Parra, yo trabajé en modelaje con Héctor Parra. ¿Qué pasó? Pues mira, yo, mi experiencia con él, yo en lo personal, valga la redundancia, sí lo conocí, se me hace un tipazo. Yo doy mi opinión como cualquier ser humano. Sí, que lo trató. Como dices tú de la familia de Fórmula, que soy muy afortunado de estar acá en Radio Fórmula. Pero si puedo ser conciso y puedo ser directo como tú lo eres, y el respeto y la amistad y el amor que me une contigo. Gracias, igualmente. Yo dudo, dudo rotundamente las imputaciones que le propinan a este señor. Lo dudo absolutamente. ¿Por qué? Porque, digo, yo no soy grafólogo, ni soy perito de la PGR, ni trabajo en el FBI, ni en el Mossad. Pero, en serio, con mucha empatía hacia Héctor, compartimos ciertas cosas en los castings, en proyectos de fotografía y cosas así. Y creo que la forma en que él trata a las personas, en que él se dirige a las personas, su lenguaje corporal y la forma, su ser como persona, yo no creo que una persona que tiene esos detalles con la humanidad... ¿Qué detalles conoces tú de la calidad humana de Héctor Parra? Amable, gentil, él es una persona cordial, empatica, entonces se me hace como extraño que haya llegado a este grado tan brutal. ¿Hace cuántos años lo conociste? Yo creo que más de 10 años. Yo mucho tiempo hice modelaje, fotografías, cositas así, que de repente compartimos campañas con Palacio de Hierro, Liverpool, ya lo dije, ya la regué, ya dije las marcas. Pero, sí, yo... Esa es mi opinión, muy personal. Esa es la impresión que me da a mí, que él es una persona gentil y sería incapaz de hacer algo tan atroz. Ahora, David Parragán, yo te quiero preguntar, y yo sé que en esta ocasión teníamos contemplado un tema, pero cuando tú dices esto, creo que es relevante para la opinión pública, porque este asunto no se ha litigado nada más en juzgados, se ha litigado también ante la opinión pública, se ha litigado ante la sociedad. ¿Tú qué piensas en un momento donde de alguna forma cualquier persona puede tomar un micrófono y decir, a mí me hicieron, a mí me pasó? ¿Debe haber responsabilidad en el micrófono? Por supuesto, digo, nosotros como comunicadores creo que tenemos una responsabilidad y una enmienda muy importante. Ahora creo que con las redes sociales que justamente queremos hablar de la inteligencia artificial, creo que es muy preocupante y creo que tendría que haber alguien que rija o una instancia, porque yo puedo tomar un micrófono y decir, pues alguien me violó, o alguien me robó, o alguien me hizo un fraude, no hay beneficio de la duda, hay leyes como la Olimpia, cosas así, o me enteré de un caso, no me quiero desviar del tema, que fueron a una fiesta, una niña invita a un niño de 15 años, ella de 15 años, vamos a tener, pues lo que tengamos que hacer para darnos placer mutuo, sexo, como lo pueda yo mencionar. El chavo le dice, no, ¿cómo crees que estamos en tu casa? Se empieza a arrancar la ropa, me violó. O sea, hay cosas... Es gravísimo, es gravísimo. Por favor. O sea, yo creo que es muy importante lo que vamos a decir en un micrófono o ahora las personas influencers, o pseudo-influencers, o embusteros que dicen cosas para crear polémica, para tener monetización, para culpar a alguien, creo que es muy preocupante. David Barragán, vamos a corte comercial, te pido por favor que te quedes, porque creo que es un tema el que tenemos sí o sí que hablar, no porque sea cómodo, sino porque es necesario. Vamos a corte comercial y regresamos a Grafos y Gestos.